Adoradores Unidos presenta a Silvana Armentano en La Última Palabra. Porque Dios tiene la última palabra. La provisión de Dios está, y la respuesta que esperabas está activada a tu favor. Dios abrirá camino donde no hay y proveerá de más para cualquier situación. Y en abundancia saldrás adelante y tendrás otro año de paz. Recuerda, hoy es el mejor día de tu vida porque Dios tiene una palabra específica y dirigida para ti. Quédate en sintonía hasta el final para recibirla. ¿Recibiste una palabra profética y te preguntas si vino de parte de Dios o vino de parte del hombre? ¿Tienes miedo de que te haga algún daño esa oración que hicieron por ti? Hola, soy Silvana Armentano y hoy vamos a hablar de lo que es el manto profético y la profecía falsa y verdadera. Recuerda que puedes suscribirte a mi canal de YouTube y recibir todos estos mensajes gratuitamente. Silvana Armentano es mi canal y mandar desde ahora tu petición de oración para que en un ratito cuando suene la canción podamos unificar nuestra fe y creer que tu provisión llega en tiempo y en forma. Hoy Dios quiere hablarte y levantarte de ese estado de quietud en el que estás. Pero ¿cómo identificar si recibo una profecía falsa, si se va a cumplir, si no se va a cumplir, si es verdadera? Bueno, quiero decirte algo fácilmente. Las profecías falsas nunca se cumplen porque no hay un Dios que la respalde. Así que todo ese temor alrededor de una palabra de parte de Dios, no tienes que tener miedo. Lo que hay que temerle a Dios de hacer lo contrario de lo que Dios dice. Ahí sí que con temor y temblor. Respetar a Dios va a ser tu meta en la vida y asociarte al plan de Él te va a traer mucha felicidad. Muy bien, quiero que identifiques tres cosas importantes para qué sirve la palabra profética. Uno, para exhortar. Dos, para consolar. Y tres, para edificar. Y eso está en Primera de Corintios 14, 3, donde el apóstol Pablo lo describe majestuosamente y magistralmente. Entonces, fíjate los tres puntos que tienes que tener en cuenta. Que Dios te va a hablar de tu presente, cosas que debas de corregir con una palabra de exhortación. Luego te va a consolar, porque obviamente esa palabra, a Dios desnudar, cualquier situación que no está del todo ajustado al plan de Dios, te va a traer una tristeza. Dios te va a consolar por un luto, por algo que te pasó injustamente. Y eso va a ser en el pasado. Cualquier cosa del pasado que te trajo un trauma que voluntaria o involuntariamente tuviste pasar por una escena de luto o de trauma. Dios quiere sanar esa área. Y muchas veces a través del profeta, Dios habla de eso para sanar ese pasado. Y obviamente va a hablar también del futuro. Jamás Dios te va a dejar estancado en un problema. Ese no es el carácter de Dios. Todo lo que viene de Dios es agradable y perfecto. Obviamente que el pecado que llevamos en nosotros mismos nos trae suciedad, nos trae vergüenza, nos trae amargura, nos trae tristeza. Pero Dios no quiere que nos quedemos ahí. Por eso es que Él habla de estas tres áreas de nuestra vida, pasado, presente y futuro, para poder encauzarnos, empujarnos a nuestro destino y propósito. Más fácil tú te pongas al servicio del Señor, menos vas a sufrir. O sea, y no porque Dios te haga sufrir, sino porque las circunstancias de estar lejos de la voluntad de Dios trae tristeza, trae angustia, trae complicaciones, trae problemas. Además, el estar lejos del diseño de Dios, del propósito de Dios en tu vida, obviamente que trae fricción. Y es a través de esa fricción que Dios en su gran amor te trae con cuerdas de amor y te inserta otra vez en el presente que Él soñó para ti y que tú vas a ser feliz. Una persona que está lejos de la voluntad de Dios jamás puede ser feliz. ¿Cómo puedes ser feliz cuando tú estás diseñado a ser una flor? Vivir como una vaca. Imposible. O sea, tu sonido no va a ser fácil, ¿no? Así que es muy importante que vengamos delante de Dios personalmente. Dios es un Dios personal que está atento a todos los detalles que nos conoce por nombre y apellido. ¡Qué amor más grande, ¿no? Y Dios siempre quiere hablarte. Yo quiero invitarte a nuestras próximas conferencias proféticas y de intercesión donde Dios se mueve. Y si Dios es un Dios personal, Dios me va a hablar personalmente. Jamás Dios me va a humillar públicamente. Y si Dios hablara algo de alguna parte de mi vida no tan bonita, no es para humillarme, es para sanarme, para libertarme, para redirigirme, así como el GPS, a mi propósito y destino. Dios es un Dios de amor, es un Dios de poder y un Dios que nos ama. Por eso, en este momento vamos a estar recibiendo tus textos, con tu situación, no sé cuál es lo que te tiene triste, cabizbajo, qué situación te tiene amarrado que no te deja avanzar. Yo estoy segura que Dios puede soltar una palabra sobre tu vida que tenga el poder suficiente para hacerte volar de nuevo. Y que puedas volar como las águilas y avanzar hacia tu destino y propósito. Para eso, el profeta, para que sea una profecía verdadera, tiene que cargar con la unción del Espíritu Santo. Obviamente, todo el mundo no puede ser profeta. Hay ciertas personas seleccionadas por Dios. Aunque cualquier persona pudiera dar una palabra profética, no cualquier persona puede operar en la oficina del profeta, que carga con otras condiciones y características que solo esa oficina puede funcionar. Por eso, no debemos de tenerle miedo a la persona, no. A Dios hay que tenerle temor y temblor. Porque Dios sí que nos ama, así como un papá bueno y amoroso, que nos corrige en un momento determinado, no para el mal nuestro, sino para nuestro bien. Así Dios nos intercepta en nuestro pecado, en nuestras bajezas, para redirigir nuestra vida a victoria, a pastos verdes, a cosas grandes. Bueno, 786-558-3777. Y ahí tienes el número para enviarme tu petición de oración. ¿Recibiste alguna palabra y tú quieres que oremos para que Dios te la confirme públicamente? Una de las cosas que tienes que saber rápidamente, te voy a explicar, es que la palabra profética es pública. Y antes de Dios hacerla pública, Dios te la habla a ti personalmente en la intimidad. O sea que el profeta simplemente viene a confirmar públicamente lo que ya Dios te habló a ti, lo que ya tú sabías. Porque tú eres el involucrado y protagonista de esa palabra. Ahora, Dios no se lo va a ir a decir al vecino primero, te lo va a decir a ti primero, y luego te lo va a confirmar públicamente para que tú estés seguro que ese es el plan de Dios para tu vida. Mientras está sonando esta canción, yo sé que hay muchas personas que a lo mejor están con Cristo, que sí a lo mejor recibieron una palabra no enviada de parte de Dios. Pero eso podrá detener el plan de Dios en tu vida si tú tienes ese temor, si tú te sientes que has sido manipulado por una palabra profética. Yo te pido que me envías tu texto al 786-558-3777 con tu correo electrónico para mandarte todo este estudio que tú lo puedas leer y requete leer y estudiar y buscar de Dios. Y vamos a romper ese espíritu de temor que te ha detenido en la fe, que te ha detenido en tu ministerio, que te han sugestionado, ¿no? Que te llaman para pedirte cosas y para manipularte desde lo profético. Y hoy se acabó. Así que 786-558-3777 y tú vas a recibir una palabra de liberación y vas a sentir el poder de Dios que te va a dar la convicción que es Dios mismo el que personalmente te está hablando, que te llama por tu nombre y que te conoce desde el vientre de tu madre antes que fueras engendrado desde la fundación del mundo. Vamos a controles y enseguida regresamos. Sopla en mí, Espíritu, Santo Espíritu, derrama de tu unción sobre mí. El pasado quedó atrás de tu mano y de avanzar, Espíritu, Santo Espíritu, sopla en mí. Sáname en lo más profundo de mi alma. Rodéame con tu amor y tu paz. Jesús, tú eres quien levanta mi cabeza y hace mis pies, y hace mis pies como de siervas. Espíritu, Santo Espíritu. Gracias, Dios, por cada persona conectada ahora que desea, Señor, que tú debeles el secreto de tu propósito. Hay personas confundidas, Señor, que van dando tumbos en la vida porque todavía no han escuchado tu voz. Yo te pido, Señor, que hables audiblemente. Y te doy gracias, Dios, porque propósito y destino se activan en este momento. Toda persona conectada en este momento, el fluir de tu Espíritu Santo toca y da convencimiento que hay una esperanza, que hay un diseño perfecto para nuestra vida. Que tu palabra, Señor, tiene el poder para poder exhortar, para poder consolar y para poder edificar. Toda palabra profética cumple con esa función. Toda palabra que ha sido hablada a tu pueblo, que no vino de parte de ti, Señor, ahora se disipan esas voces, Señor, y se levanta en alto la voz del Espíritu Santo, que trae paz y trae gozo. De tu mano de avanzar, Espíritu Santo, Espíritu, sopla en mí. ¡Suscríbete al canal!